Hola, soy Luis Guillermo Torres y nuevamente les doy la bienvenida a nuestro canal de experiencias accesibles. Gracias nuevamente por escucharnos. En esta oportunidad hablaremos sobre la interpretación simultánea, uno de los tipos de interpretación más usados en eventos y que juegan un papel muy importante para garantizar la comunicación entre el conferencista, el ponente y la audiencia que lo está escuchando. ¿Pero qué es la interpretación simultánea? Esta consiste en traducir un discurso de un idioma a otro. Si el conferencista está hablando, por ejemplo, en inglés, hay un intérprete que va interpretando y va poniendo palabras en español de lo que el conferencista está diciendo en inglés. Un intérprete profesional tiene una comunicación multilingüe y tiene la capacidad para expresarse de diferentes formas y en diferentes ámbitos y en diferentes temáticas. Y precisamente hoy nuestra invitada nos hablará un poco más de esa experiencia haciendo esta labor. Hoy tenemos con nosotros a Karen Torres, con quien hemos trabajado muchas veces y a quien queremos mucho. Karen, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito más de ti. Hola, muy buenos días, Luis Guillermo. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, me desempeño como traductora e intérprete en los idiomas de inglés y español. Y como bien mencionabas, la interpretación simultánea es ese paso de un idioma a otro en un discurso oral. Entonces, la interpretación, a diferencia de la traducción, trabaja con discursos orales y se hace de manera simultánea o con un tiempo, digamoslo muy corto entre el mensaje original y el mensaje emitido en una segunda lengua. Ok, y tú cuéntanos un poquito de tu experiencia. ¿Hace cuánto empezaste y cómo llegaste a este mundo de la interpretación? Bueno, mi carrera ya va un poco más de 10 años. Soy egresada de filología e idiomas de la Universidad Nacional de Colombia. He vivido en el extranjero y siempre me ha fascinado esa posibilidad de ser mediadora de comunicación. Entonces, es por eso que siempre mi interés ha sido sobre la traducción y la interpretación. La interpretación me parece, digámoslo un poco sin desmeritar la traducción. La interpretación me parece que es bastante retadora, y desde hace más o menos seis, siete años empecé a trabajar en interpretación simultánea, consecutiva y simultánea, y pues tiene unos retos fascinantes que me encantan y por eso es que continúo en ello. La adrenalina de hacer las cosas en vivo. Exactamente. Cuéntanos otras como en general, más allá de Karen, ¿qué otras cualidades debe tener un intérprete profesional? Bueno, para empezar, la concentración es indispensable tener una concentración, digamos así, bastante afinada, porque estás, como lo decías hace un momento, con la adrenalina de estar transmitiendo un mensaje en vivo. Entonces, la concentración es indispensable. El esfuerzo mental también es muy importante porque tienes que tener la capacidad de disociar lo que escuchas a lo que hablas, porque estás recibiendo información en un idioma para producir la misma información en otro idioma. Entonces, esa capacidad de disociación es importante. Y bueno, también la capacidad de búsqueda, las capacidades de estudio también son importantes porque para todo trabajo de interpretación tenemos que prepararnos con anticipación, porque saber un idioma extranjero no significa necesariamente que puedas ser traductor o intérprete de manera automática. Claro, por supuesto, eso se requieren unas habilidades de poder pensar, ir al tiempo. Yo no lo podría hacer, la verdad. Y hablando un poquito de tecnología y de las cosas que nos, a las que nos enfrentamos por la pandemia, y eso tú, ¿con qué plataformas has trabajado? Bueno, digamos lo que todo, la pandemia cambió mucho el panorama de cómo veníamos trabajando. Ya se empezaba a trabajar de manera remota en muy pocas cosas, pero gracias a la pandemia, digamos la manera de un efecto positivo o impacto positivo de la pandemia, fue el uso de plataformas para poder hacer este tipo de interpretaciones, como lo son Zoom, que es el más utilizado hoy en día, pero también hay otras plataformas que han creado empresas particulares. Por ejemplo, con AT medios hemos venido trabajando con una plataforma también que se trabaja en asociación con una empresa en Brasil. En este momento no recuerdo el nombre, pero pues está esta plataforma. Hay otras plataformas, pero básicamente en lo que debe consistir en la plataforma de interpretación es en que se pueden abrir varios canales para poder emitir el mismo mensaje en diferentes idiomas. Ok, sí, la plataforma a la que Karen se refiere es una solución que nosotros tenemos aquí, traemos a Colombia que se llama Bplay y que permite escuchar la interpretación simultánea a través del celular en cualquier parte del mundo. Y un poquito de, específicamente en estos ambientes virtuales y eso, ¿qué elementos o qué equipos se requieren para realizar tu trabajo? ¿Qué es lo mínimo que debes tener para hacer un buen trabajo en cuanto a la parte técnica? De manera remota es esencial una conexión a internet estable. De otro modo, pues va a ser muy complicado para poder transmitir el mensaje y también un buen micrófono o una buena balaca, pues por decirlo así, de modo tal que se puedan suprimir los ruidos externos y asegurarse de estar en un ambiente que efectivamente sea el apropiado para poder ejercer, digamos, la tarea de interpretación. Claro, sí, alguna vez nos pasó a nosotros que con algún intérprete, no con Karen, estaba en un sitio al lado de la cocina y la esposa o la mamá, no recuerdo quién era, prendió la licuadora en la mitad del servicio y se metió todo el ruido. Entonces, eso que dice Karen es muy importante, de tener un ambiente tranquilo y los elementos adecuados para que el servicio llegue de la mejor calidad. Y hablando del servicio, pues hemos como mirado, conversado un poco del tema de interpretación simultánea, pero sé que hay otros tipos de interpretación. Tú nos podrías contar un poquito esos otros tipos, ¿qué es? ¿qué son? Claro, claro, claro. Todo depende básicamente de las necesidades del cliente. Entonces, la más utilizada viene a ser la interpretación simultánea, porque el tiempo de espera en la entrega del mensaje en una segunda lengua es casi que inmediato. Sin embargo, también existe la traducción, perdón, la interpretación consecutiva, en donde hay un conferencista o un ponente que entrega un mensaje en un periodo de, no sé, un minuto, minuto y medio, y el intérprete posteriormente tiene que repetir ese mensaje en la lengua B. Entonces, tenemos interpretación consecutiva, interpretación simultánea, y dependiendo también de las condiciones técnicas, podemos tener otro tipo de interpretaciones, como son las interpretaciones por susurro. La llaman también chuchotache, que viene del francés, o interpretación susurrada. Pero esto ya es para ambientes que no están mediados por herramientas tecnológicas como plataformas y el internet mismo. Entonces, la interpretación simultánea susurrada es aquella en la que va dirigida hacia una única persona, donde el intérprete se hace a la espalda del cliente para poder transmitir el mensaje que se está dando en una sala o respecto a una reunión o algo por el estilo. También hay interpretación bilateral, que son básicamente para reuniones específicas, en donde hay... Esto es muy común para, por ejemplo, negociaciones. Entonces, son solamente dos personas y el intérprete está como intermediario de esa comunicación. Sí, hay varios tipos de interpretación. Casi que todo depende de las necesidades del cliente. Y volviendo un poco al tema de interpretación simultánea, que es el servicio, digamos, más solicitado, que más se utiliza. Uno ve que en estos servicios normalmente cuando hay una duración de más de una hora, hay más de un intérprete. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones en ese caso para que la calidad del servicio sea buena en cuanto a cada cuánto tiempo deben relevarse? ¿Cuáles sí son las recomendaciones en ese sentido? Claro. Como te mencionaba hace un momento, el desgaste físico y mental que se da sobre la interpretación simultánea es bastante alto. Es por eso que se recomienda tomar turnos de entre 15 y 20 minutos para asegurar que haya una interpretación correcta de lo que se está diciendo, porque obviamente el desgaste físico y mental es importante. Del mismo modo, es también importante contar con el apoyo de un compañero o de un colega en cabina o bien sea una cabina virtual o una cabina presencial porque ese colega está prestando atención al mismo discurso y te puede ayudar o puede servir de apoyo para esas dudas terminológicas que se puedan llegar a dar. Entonces, ese apoyo de un colega es importante en ese sentido. Y lo recomendable es, digamoslo, entre 15, 20 minutos o dependiendo de la complejidad del tema y también del material de preparación con el que uno cuente, puede llegar incluso hasta la media hora, pero después de eso no es recomendable. Y hablando de eso, de estar sea en tu casa o sea presencialmente en algún evento, ¿qué recursos o qué factores necesitas tú para que ese servicio de interpretación sea exitoso? ¿Qué necesita que te provea el cliente para llegar a un buen destino y un servicio exitoso y de calidad? Sin duda, material de preparación es absolutamente esencial porque como también lo decía hace un momento, no por saber un idioma extranjero significa que sepa absolutamente todas las palabras o todo el vocabulario que se puede adaptar hacia cierto discurso especializado. Por ejemplo, nosotros todos hablamos español, pero no conocemos la terminología específica de, no sé, de ingeniería eléctrica o de medicina o de ingeniería de petróleos. Entonces hay ciertas palabras y hay cierto vocabulario con el que debemos empaparnos para que el mensaje que se entrega sea lo más natural posible. De otro modo, pues sencillamente vamos a estar por decirlo así, patinando y no es viable. No es viable porque lo que queremos es entregar un mensaje que sea de calidad. Por eso el material de preparación es indispensable para que nosotros como intérpretes tengamos tiempo de familiarizarnos con ese tipo de vocabulario, con el léxico apropiado y hacer que la comunicación sea lo más fluida posible. Ok, sí, es muy importante esto y tal vez le agregaría y quisiera como escuchar tu opinión en cuanto a la calidad del audio que tú recibes. Claro, claro, es absolutamente, digamos lo que ni siquiera lo mencioné, porque es, digamos, lo que si no escuchas bien no hay manera de poder reproducir ese mensaje, que también nos pasa mucho y digamos que muchas veces esa culpa recae sobre el intérprete cuando realmente hay un problema es en el punto de origen, que no hay un buen audio y si no hay una buena entrada, pues obviamente no habrá una buena salida. Entonces sí es esencial la calidad técnica, digamos que lo técnico junto con la parte de contenido son esenciales para que el servicio sea el mejor. Claro, no, yo lo quise mencionar es porque estoy de acuerdo contigo, parece obvio, pero en algunas ocasiones nos pasa que el cliente no nos entrega el audio como esperamos y entonces se vuelve un problema difícil y termina uno siendo el culpable de algo que realmente no es. Entonces es importante tener esa calidad, esa buena calidad del audio para poder. De hecho, creo que también es importante, ahora que lo mencionas, tener una reunión previa con el cliente para no solamente para conocer las expectativas del cliente, sino también para conocer sus capacidades técnicas y tener este tipo de conversación para que todos estemos como en la misma página porque muchas veces ni siquiera saben cómo funciona la interpretación y en muchas otras situaciones al ponente se le olvida que hay un intérprete detrás de ellos y la velocidad en la que habla, en la que puede llegar a hablar un ponente es una cuestión pues loquísima en la que dificulta mucho más nuestra tarea porque como ya lo hemos dicho pues es una tarea bastante exigente ahora si es una persona que está nerviosa, que no pronuncia bien, que no modula bien, que tiene un manos libres, que tiene metido entre los labios, pues su dicción no va a ser la mejor y todo este tipo de aspectos pues va a dificultar la tarea. Claro, por supuesto. Y hablando de ti como proveedora de servicios que trabajas para diferentes clientes y diferentes compañías, ¿qué diferencia se encuentra entre ATMedios y otros proveedores? Y aquí puedes hablar bien o mal de nosotros, ¿no? No, pero no tengo nada malo que decir frente a ATMedios. Realmente creo que algo que diferencia mucho en todos los servicios en los que he podido trabajar con ATMedios está la organización que es absolutamente clave. Como les decía, una reunión, siempre con ATMedios hemos tenido reuniones previas para saber cuáles son las expectativas del servicio y asimismo conocer a los clientes y poder tener este tipo de espacios en los que nos conocemos y adicional a esto siempre la gran mayoría de veces contamos con material de preparación. Lastimosamente y en esto hay algo que en lo que estamos trabajando creo que todos como industria hacen la educación al cliente porque muchas veces por más que queramos tener material de preparación es el cliente mismo el que no lo facilita. Entonces creo que en esa parte es muy importante el rol por ejemplo de ATMedios que soy consciente de esa insistencia respecto al material de preparación y eso pues como ya les había dicho es esencial para una buena prestación del servicio. ¿Y algún comentario adicional respecto del acompañamiento y el soporte técnico que nosotros damos en los eventos nosotros ATMedios? Pues realmente yo he aprendido mucho con ATMedios respecto a ese tipo de acompañamiento porque y especialmente en el trabajo remoto se llega a pensar que mucha responsabilidad cae sobre el intérprete sin embargo en la parte técnica siempre he sentido ese apoyo de no estoy sola y digamos podemos sacar este evento adelante gracias a ese acompañamiento y asesoramiento técnico porque no es solamente bueno te conectas y haces tu trabajo sino que de verdad hay un acompañamiento real respecto a cuáles son las necesidades del equipo cómo está tu audio escuchas bien es decir no es un trabajo o no me he sentido pues aislada o totalmente responsable por la parte técnica y eso es muy importante porque son muchos factores a tener en cuenta primero estás pensando en la interpretación y aparte de eso estás pensando en lo técnico y pues en ATMedios he tenido siempre ese apoyo que sé que hay un respaldo para mí eso es muy importante de acuerdo y ya para finalizar Karen hoy en día las nuevas tecnologías y uno ve aplicaciones en el celular que uno le habla en español y el celular le traduce y le habla en inglés y hay cada vez más como información y tecnologías que dicen no esto se puede automatizar ¿es el servicio de interpretación posible automatizar o cómo ves tú esos como ese futuro o ese presente de automatización del servicio de interpretación lo ves como una buena opción? Sí claro que sí depende no puedo entrar a satanizar las tecnologías porque crea que mi trabajo está en riesgo por ellas realmente son muy útiles y todo el trabajo que se está haciendo en procesamiento de lenguaje natural es increíble y ha mejorado muchísimo sin embargo no llegan al nivel de comprensión que tiene un humano por ejemplo la máquina no puede entender el sarcasmo no puede entender un chiste no puede entender una metáfora una metáfora muy coloquial en español es la palabra paila por ejemplo entonces en Colombia decimos paila que viene acompañado de un lenguaje corporal que viene con la mano hacia el cuello y es decir que no hay exactamente que no hay solución respecto a un problema entonces este tipo de minucias de lenguaje no los comprende una máquina todavía tal vez lo haga en un momento todavía no lo hace y adicional a esto la máquina todavía no puede entender la diferencia de acentos o si hay un problema de dicción que el humano perfectamente puede entender por su conocimiento cultural la máquina no lo hace y lo va a interpretar o sobreinterpretar de una manera errónea entonces claro que funcionan este tipo de tecnologías funcionan y toda la cosa cuando le estás hablando con esa conciencia de que le estás hablando a una máquina para que haga un trabajo de otro modo por ejemplo en una conferencia puede que no funcione porque si la persona está nerviosa y está hablando rápido si la persona se equivocó si la persona estornudó y interrumpió en lo que iba la máquina no puede al menos en este momento todavía no puede interpretar ese tipo de digamos de minucias de lenguaje que solamente un humano podría hacer entonces si bien es cierto que estamos avanzando un paso muy acelerado todavía falta mucho para que la máquina llegue a igualar esa comprensión del lenguaje con todo este tipo de minucias bueno Karen pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y pues a todos los que nos ven muchas gracias por escucharnos y pues los esperamos para más contenidos de valor en este canal en unas próximas entregas muchas gracias si encuentras valor en este contenido por favor compártelo suscríbete a nuestro canal de youtube y síguenos en redes sociales encuéntranos como arroba atmedios esto fue experiencias accesibles